Tenemos que hablar de parrilla argentina porque vieron Taze Atlas, esta página que dice No, no se vayan, vengan acá, brasileños, por favor. Producimos en vivo. Producimos en vivo. Viste que las pre-producciones del Juli pueden fallar. Isa, bueno, escuchen esto. Brasileros, claro, y les contaba esto, y hablo despacito para que me entiendan más allá que se montan muy inteligentes los tres. El Taze Atlas dice, Copa América, cada país tiene una comida típica. Dice Brasil la fechoada, ¿es verdad? ¿Es la comida más típica? Es verdad, pero hay otras variedades, pero hay muchas variedades típicas de comida, es muy regional. Brasil es muy... Bueno, y aquí podemos empezar a pelear porque me dicen que el asado brasileño es muy rico. Muy rico, pero, por ejemplo, tenemos en la Amazónia, pato en el tucupí, pato, tacacá, no sé qué, tacacá, ¿un mono? No, parecía una sopa, pero arde la boca, picante. Sí, picante. Como la comida peruana boliviana. Y en sudeste, San Pablo, Minas Gerais. No, no le dicen, no era un mono, era una sopa. Perdón, bebé. Y San Pablo tiene feijoada. Feijoada. Delicia. Decime esto, asado brasileño versus asado argentino. ¿Cuál es la diferencia en qué se parece? Obviamente que los dos van a asada. ¿Cuál te gusta más? Eh, prefiero Brasil por conta dos cortes. A gente ya está habituado, acostumado. Pero aquí es muy bueno también. Es muy bueno. La última, Brasil-Argentina en la final. ¿Llegan los dos? Argentina hoy está mejor. Joga mejor. Mirá, eso es humildad. Eso es humildad. Chicos, gracias. Un brasileño diciendo Argentina juega mejor. Habiendo dicho esto... Juli. Habiendo dicho esto... El asado, claro, cuántas formas de asado. Y vamos a venir porque... Permiso. Señora, ¿cómo está usted? Todo bien. ¿Ha sido feliz? Circo, ¿sí has sido feliz hoy? Porque viste que los días son bravos. No, divinos. Bueno, sigue. Mientras que uno trabaje... Te lo dice a vos. ¿Le gusta el asado? ¿Le gusta el asado? ¿Lo elige? ¿Le puedes pedir a la vida? Nada más. ¿Te gusta el asado? Sí. ¿Te va a gustar? A todos los argentinos les gusta. Que andes muy bien. Sigo. A ver. Claro. Y en la aristide hay una parrillada. Y yo los meto acá y claro, llaman Fausto querido. Fausto Mosso, Oscar Parrillero. ¿Cómo está? Bien, meto. ¿Qué tiene una parrillada completa de la parrillada de la aristide? ¿Qué cortes tiene? Bueno, le vamos a contar un poquito lo que es el fuerte de la rosadita en la aristide. Tenemos lo que es el costear a la llama, plato principal. ¡Qué maravilloso! De novillo. Tenemos también lo que es ojo de bife, que lo pueden encontrar acá. Sí. Tenemos entraña. Hay un mix de achura muy variado, que le trae morcilla, chorizo, molleja y chinchules. Mirá el punto de la molleja, por Dios te lo pido. Es un dorado espectacular. Me encantan los chinchulines. Tenemos platos para una persona, para dos personas, todo abundante, con su guarnición de ensalada, papas fritas, puré de arroz. Fausto Lacerino es pura cepa. Vos sabés que el asado nos representa en el mundo, lo sabés. Y acá, acá lo ponemos en el punto más alto porque es todo hecho a la llama. Es el único lugar en la aristide y diría en todo el centro mendocino hecho a la llama. ¿Cuánto tiempo tiene que estar ese costillar? Mirá esto. Ahí voy. ¿Cuánto tiempo le va a costillar a la dama? Entre cuatro y cinco horas. Cuatro y cinco horas. Mirá esto, Marquito. Me dijeron que, claro, un buen chinch... Primero, ¿qué tiene esto? Porque ahí tenés con limón. ¿Qué lleva chimichurri? ¿Costillar me imagino que no? No, no. Eso es aparte. Ponemos unos cositos. Ah, para que la gente lo ponga lo que quiera. Es opcionales. Yo puedo olerlo y decirte qué tiene, a ver si tengo gusto. Es muy bueno. Le iba a decir, Chavito, no, gusto, si tengo olfato. Mírate esta. ¿Esto tiene ajo a morir? Sí. Tiene aceite, obviamente, no sé si es de oliva o de... Aceite común. ¿Qué más? Bueno, tiene perejil, pero porque lo estoy viendo. Sí, sí. ¿Qué me está faltando? ¿Qué no le dije? Cebolla. ¿Morrón? Morrón. Tomate y nada. Vos sabés que la parrillada nos representa en el mundo. Acabo de entrevistar a un brasileño y dice, me gusta más el asado brasileño. Ya no íbamos a ir a las manos, pero me dice, en la final, Argentina-Brasil va a ganar Argentina. Entonces lo dejamos ir porque tuvo ese rapto de humanidad. De todo lo que vos haces, ¿qué me haces probar para que yo, mostrando mi placer, la gente diga, tengo que venir? ¿Con qué te lucís? ¿Con ojo de bife? Lo que vos digas, Oscar, decidí vos. Aprovechando, Juli, ¿qué corte no puede faltar en un buen asado? Este móvil se cierra. El que tiene que estar sí o sí. Y bueno, yo te diría por mí, pero le vamos a preguntar primero, Oscar, antes... ¿Eso es ojo de bife? Ojo de bife. No, señor. ¿Qué corte no puede faltar en un asado que vos haces en tu casa? Costilla. Costilla. ¿Fausto? Claro. No, también, lo que es costilla, costilla, matambre, no puede faltar. Cuando yo lo asado le digo a mi mujer, ¿qué compro? Costillita, costillita. Y Rodrigo Galdiano siempre dice lo mismo, costillita. Ojo de bife, ya tenemos público, ya va, ya va. Qué lindo, se arma la tribuna ahí. ¿Cuándo se sala, Julián? Qué rico que es el asado, Dios mío. ¿Antes o después? ¿Cuándo se sala? No, dale una parrillada completa. Eso no, no te cogí. Ah, Rodrigo controla. No puedo hablar. Tenemos un plato muy bueno que se llama Experiencia Bobina, que lo vamos a invitar a todos para cuando quieran venir a probar. Listo. Experiencia Bobina. Estamos. Ya la palabra te lo dice lo que es, ¿eh? Vale 26 mil pesos, pero es para compartir a dos personas. Me encanta, 13 lucas. Y tiene las tres carnes principales de la parrilla. Costilla, la llama, ojo de bife y entraña. Son unos 350, 400 gramos cada corte de carne. Si te parece caro, sabés que un lomo está a 9, 10 lucas. Y acá te comés tres pedazos de carne increíbles. De hecho, en el momento. Juli, te pregunta Gise. Vamos, mirá eso. Mirá eso. Sí, Gise, perdón. No, 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 era lo de cuando salamos. Si antes, cuando preparo la carne, voy salando y a la parrilla o a la parrilla y después salo. Esa, es buena esa. La sal. Va antes, va después, va durante. He visto toda la forma. ¿Vos cuándo se lo pones? Yo, por ejemplo, yo antes. Yo también. Pero grandes asadores lo ponen después. Sí, para mí queda mejor antes asarla. Larga más juguito, ¿no? Para mí sí. Y eso vos no le pones condimento, eso se lo pone la gente. No, claro, eso va aparte. La última, porque me están pidiendo que cierre y no me quiero pelear con la Coti, con nuestra productora estrella. Tenía un tío bonito, ya falleció, que Dios lo tenga en su gloria, mi tío Julio, el hermano de mi mamá. Un beso. Que hacía los asados en media hora y a mí me parecía una locura y le salían riquísimos, pero hay que ser muy hábil para hacerlo tan rápido. Sí, la verdad que sí, pero sí se puede, se puede. Pero hay que apurarlo un montón. Sí, depende de la carne también, porque si no te va a quedar dura, obviamente. Mi amigo, hace un excelente trabajo. Parrillada Argentina, embajador del mundo. Está Messi primero, Maradona con Messi, no debajo, y después debajo la carne argentina. Ya va, todos quieren carne. Muy bien, Juli. No, 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 no